Antes que nada voy a hacer una aclaración. Yo en este video no vengo a pegarle ni a hablar de ningún partido político. Vengo a hablar de una realidad que se vive en Argentina. Que está causando el Estado. Porque es una constante de remar y remar y remar en dulce de leche. Y quiero hacer esta reflexión, ya sea para el que vive afuera y no conoce a Argentina, o para el que vive acá y necesita reflexionar qué va a hacer. Y por ahí este video lo ayude a decidir. ¿Pero qué es lo que pasa? Tal vez se preguntarán ustedes. En Argentina es constante de que al trabajador le pongan trabas. Ya sea si ganás más de 49.600 pesos, o sea, 363 dólares a la cotización del dólar blue de hoy. Ya te empiezan a poner trabas con impuestos a la ganancia. Y vos por esos 49.600 pesos te rompiste el lomo para conseguirlos. Y el Estado te los quita porque piensa que 49.600 pesos es un sueldazo. Y vas a comprarte media patagonia con ese sueldo. En Argentina con 49.600 pesos apenas llevas a fin de mes. Y encima te corre impuesto a la ganancia. La siguiente traba que te pone el Estado, si sos freelancer, o tenés una página web, una aplicación móvil, o sos creador de contenido, sea la plataforma que sea, invertís tu tiempo, donde rompes el lomo, ya sea programando o haciendo videos, el Estado te retiene el dinero. ¿A qué voy con esto? Cada dinero que te ingresa del exterior, sea la moneda que sea, te la especifican al peor valor del mercado. Y no te cuento la comisión que te cobra el banco. Más el monotributo, etc. Que yo no digo que esté mal ser monotributista y hacer las cosas bien. Pero parece que este país está hecho para laburar en negro. Que no te queda otra acción. Porque el laburante tiene que comérsela todo, pagar los impuestos, que le especificen la plata. Vos les haces un favor de inyectar dólares al país y te lo sacan. Si vos te rompiste el lomo por esa plata, y en esa moneda, ¿por qué te tienen que dar la mitad y encima en pesos? Yo no pretendo que me den dólares. Que es por los que trabajé y por los que me pagaron. Pero por lo menos cuatizámenos al valor real. Porque yo después, ponéle que los voy a comprar. Y tengo el valor de venta. Más el 30% y ni hablar que puedo comprar hasta 200. Que el resto se tiene que terminar comprando en el blue. Que ahí ya perdí el 70% de lo que realmente gané. Si yo gané 500 dólares, ¿por qué termino ganando 200? Si yo no le robé a nadie esa plata. Yo trabajé día a día por eso. Y el hijo de puta del banco, que por más que no veas los dólares, ellos te cobran la comisión de comercio exterior. Que es del 0,25% de lo que te ingresó. Y encima empiezan cobrándote 60 dólares. Como mínimo. La única solución que le viva a todo esto es emigrar. Porque uno se cansa de que le metan la mano en el bolsillo una y otra y otra y otra vez. Espero que este video les haya ayudado. No se olviden de suscribirse. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!